Madre mía, desde el 4 del 29, o sea, desde el 29 del 4, increíble. Estamos hoy el 7 del 9, 4 meses, oh dios, que asqueroso es esto, ¿no? Oh dios, que feo. Eh, no, eh, bueno, voy a, voy a hacer el saludo. Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, Itlook02, y hoy estamos en un nuevo vídeo que, bueno, nos encontramos aquí en Minecraft. Y hoy voy a estar haciendo, eh, bueno, voy a estar continuando la serie de CTM más parkour, de cómo hacer tu propio mapa. Este es el segundo episodio, hoy vamos a cambiar un montón de cosas porque solo entrar y me ha dado asco lo que he visto. Tengo que decir que, eh, entre el primer episodio y el segundo han pasado, eh, tres meses. Y, pues, mi forma de construir y mi forma de jugar es bastante distinta, por lo que, eh, lo más normal, ya os voy diciendo, es que cambiemos un poco esto. Y es que aquí me he olvidado de poner una cosa, entonces vamos a poner aquí un cartel. Por, perfecto, extendemos esto un poco. Y, eh, vamos a, perfecto, ahí está, bueno, mira, lo escribimos así. Y, carita Pac-Man, perfecto. Eh, está en rojo, vale, porque no lo hemos completado. Lo deberíamos poner así, vale, para que se entienda que está en rojo, eh, porque no lo hemos completado. Bueno, entonces, vale, hoy lo que vamos a estar, eh, hoy lo que vamos a estar haciendo va a ser el lobby. No me acuerdo de lo que estaba haciendo aquí, eh, what? Ah, doble cava para, vale, vale. Uf, muy cuadrado esto, eh. Muy cuadrado. Sí, sí, se nota que, que no lo construí ayer, la verdad. Muy cuadrado, lo estoy viendo todo, eh. Esto, las luces y tal están guay, pero a pesar de eso no iluminan toda la zona. A ver, aquí lo mejor sería, a ver, esto no está del todo mal, pero la pared, todo el rato al mismo color. Sé que la idea era que en cada sitio, entre estas dos lámparas, hubiera un nivel y otro y otro y otro. Y esta decoración no está mal del todo, me gusta, pero es que entramos aquí y esto da asco. Entonces, voy a estar mirando a ver si puedo solucionarlo y, pues, lo voy a estar intentando, ¿vale? Vale, vamos a cambiar el tema de, bueno, la, como decir, la modalidad de juego, ¿no? Que antes ponía CTM más parkour, vamos a hacer un Ultra CTM a secas, porque últimamente estoy viendo que hay muy pocos y a mí me encantan. Y los que hay dan bastante pena, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un Ultra CTM que va a ser un CTM, un CTM grande, grande, grande. No sé cuánto tiempo nos va a llevar esto, supongo que, bueno, nos va a llevar su tiempo, la verdad, unos, uno, bastante tiempo. No quiero, no quiero tirar para días, o sea, quiero decir, no quiero apostar nada, pero yo os digo yo que unos cuantos meses, incluso, puede ser que años. Entonces, a ver, menos 15, 4, a ver, 4 menos 6. Eh, estaréis diciendo, ¿qué quieres hacer? Eh, bueno, ahora mismo estoy arreglando esto, que sería el lobby, ¿vale? Porque no me termina de convencer, ¿vale? Entonces, eh, así tal vez queda mejor. Si hacemos esto tal que así. Mmm, ponemos aquí menos 14, lo extendemos uno. Uff, vale, queda mejor, pero no, no sé, no, no me termina de convencer, ¿eh, gente? Ya, ya os lo digo. Bueno, he estado 10 minutitos intentando hacer algo, y este ha sido el resultado, como estáis viendo. Lo he borrado todo, porque me daba, me daba pena, la verdad. Eh, no, no me gustaba nada. Y me parecía un mapa que si vamos a tirar para CTM, eso no, no, no tiene nada, ¿vale? Eh, o sea, mi intención es que como mapa sea todo gigante, y precisamente hacerlo claustrofóbico no es hacerlo gigante, ¿vale? Entonces, bien, 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 ¿qué voy a estar haciendo ahora? Pues, a ver, mi idea sería que en el mapa se usaran muchísimo los tridentes, ya que he visto muy pocos mapas de CTMs con tridentes, bueno, y así normales. Entonces, claro, como nosotros somos un ghast, estaría guay usar tema de nether y tal. No sé cómo va a quedar el conjunto, el conjunto, perdón, tal vez queda todo demasiado rojo, así que, no sé, yo iré probando, ¿vale? Sí que es verdad que con tema tridentes tal vez pinta más tema, pues, lo que serían los luques marinos y tal, pero no sé, no lo tengo del todo claro. Iré probando y cuando lo tenga os lo enseño. Bueno, gente, he hecho esto y no me convence, no me convence porque no tengo ni idea de cómo decorarlo y no, no, no me convence. Es que, de verdad, la variedad de colores que hay aquí son bloques para poner debajo el agua, tío. Así como por fuera soy incapaz de saber cómo decorarlos, no sé, yo lo he intentado, pero nada, esto lo voy a destruir y os lo digo. ¿Vale, gente? ¿Preparados? ¿Preparados? Oh, sí, este es el lobby. Pues como veis ha cambiado, ha cambiado, no tiene nada que ver con las ideas que tenía principalmente, ¿vale? Este lobby está formado por Endstone, por Endstone Bricks y Obsidiana y, bueno, pues los cristales de Len. Entonces, como estáis viendo, esto pues va así en plan 2, 3, 3, 4, 5, 6, como habréis visto, en plan de altura. Y, bueno, por detrás se ve tal que así, ¿vale? El cofre de momento es muy simétrico, como estáis viendo por la parte de arriba, pero a la misma que lo decoramos, como serían los dos primeros pisos estos que estáis viendo, ya no queda tan simétrico. Aquí la idea sería poner una pared gigante, que no tengo ni idea cómo lo voy a hacer por el momento, pero bueno, ya tengo la zona de respawn, aunque creo que esa zona no va a ser la de respawn, porque tengo planeado poner un cofre y hacer una pequeña prueba inicial para hacer que el jugador pierda aún más intentos y tenga que hacer copias y tal y sea todo más guay. Entonces, vale, voy a estar decorando el lobby y os lo enseño cuando lo tenga, ¿vale? Vale, seguramente voy a tardar un montón, porque suelen hacer estos dos primeros pisos, ya teniendo la idea clara, he tardado un huevo y medio, o sea que voy a estar probando por aquí. Vale, ha pasado un día y esto es lo que he hecho, como veis he hecho un botón ahí, que es donde lo vas a pulsar para empezar el CTM y lo he decorado todo. He puesto Ender Crystals, al principio me he cebado muchísimo poniendo Ender Crystals y he pensado un poco en vosotros y los he reducido para que no haya tanto lag. Pues nada gente, ya he hecho la pared, me ha quedado tal que así, quería hacer como unas raíces que se hacen tal que así y ahí he puesto un botón que la verdad es que no se activa, siendo de Stone, pero voy a probar si de manera se activa y la intención como estáis viendo sería activarlo con, bueno, con un tridente. Como estáis viendo, no me termina de convencer que sobresalga, ya que las raíces de arriba del todo no se terminan de ver del todo bien, así que lo vamos a hacer al revés, lo vamos a poner para adentro, entonces voy a estar haciendo esto tal que así, ¿vale? Con todas estas raíces y a ver qué tan chulo me queda, ¿vale? La verdad es que me gusta mucho la combinación esta, la obsidiana, yo creo que así tan oscura queda bastante guay, ¿vale? Vale, yo creo que así queda bastante chulo, ¿eh? Pues aquí lo tenemos, me ha quedado bastante guay, yo la verdad es que me gusta, me gusta sinceramente, me gusta como ha quedado. Toda esta Endstone la he puesto con un barrafil, aquí, vaya, pensaba que está en el bloque de abajo, pues nada, está en este bloque. Aquí es donde está el botón, ¿vale? Ahora vamos a comprobar si el botón de piedra realmente funciona o no, ¿vale? Entonces, para ello vamos a poner los bloques de comando, espérate un momento, vamos a, bueno, la verdad es que, bueno, esto es una tontería, vamos a poner esto, total, estamos testeando, un TP no, bueno, da igual, ¿vale? Y este que comando es, me gustaría saberlo, la verdad, no sé cómo se hacía esto, supongo que lo estaría haciendo mal, porque, vale, este es el de title. Estos son los bloques de comando que usé en el anterior episodio, que lo hice hace tres meses, y, pues nada, bueno, este creo que lo he hecho ahora, la verdad. Bueno, redstone, repetidores, vamos a hacerlo tal que así, no sé si así va a funcionar, tengo mis dudas, pero bueno, como que inicialmente lo primero que voy a hacer va a ser el TP, pues nada, no nos vamos a dar un tridente, porque lo tengo planeado dar todo en un cofre ya encantado y tal. A ver, vamos a poner aquí el nombre del mapa, perfecto, bloque de comandos, vale, perfecto, pues ahora si subimos, aunque bueno, pensándolo bien, lo puedo activar tal que así, vale, con la mano se activa, entonces esto funciona, no nos hace el TP, cosa que debe ser porque el bloque de comandos, entonces, sí, el bloque de comandos está chupando la redstone, sí, como estáis viendo este, ni siquiera recibe la señal, no es que el bloque de comandos esté mal, es que no se puede transmitir la redstone, entonces aquí lo que hay que hacer es, se me está liando, vaya, a ver, esto no va a funcionar ni de coña, ni de coña, vale, a ver, es que yo de redstone, o sea, me hago con la redstone, pero tengo que ir probando demasiado, y si hago así, es que la redstone no se activa, tío, ah, vale, vale, perdonad, 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 lo siento, eh, vale, es bajarlo todo a uno, y ya está, ahora sí que sí, ponemos redstone, eh, bueno, redstone por aquí, repetidor y redstone, y ahora el botón, nombre del mapa, perfecto, vale, esto funciona, entonces, ahora, en teoría, con el tridente con lealtad, le he dado, eh, le he dado, eh, no se ha activado, eh, yo estoy segurísimo que le he dado, a ver, lo volvemos a hacer, le he dado segurísimo, si, le he dado, esta vez le he dado seguro, vale, vale, a ver, eh, botón, dime, por favor, que vale un botón normal, porque si no, eh, me vas a fastidiar mi idea principal, perfecto, perfecto, vale, vale, entonces, lo que no valía, era un botón de piedra, pero los de madera sí que van, ya decía yo que se me hacía muy raro, perdonad, por el, por el, por el, por el hipo, eh, a ver, entonces, vale, botón de roble oscuro, estoy probando, para ver cuál queda mejor con la obsidiana, la verdad es que había escogido el de piedra, porque era el que quedaba mejor, pero, no sé, ahora voy a tener que coger uno distinto, por lo que se ve, va, botón de jungla queda bien, botón de jungla queda bien, entonces, eh, tenemos, tenemos esto, vale, tenemos esto que nos va a hacer un TP, el TP de momento, eh, ya lo cambiaremos luego, eh, de momento, esto es simplemente para comprobar que funcione, entonces, la idea aquí, cuál es, no, entonces, o sea, por qué estás haciendo esto, no, que se active con un botón y con, con el tiridente, por qué estás comprobando que se haga con el tiridente, si lo puedes dar con el, con el puño, bien, he puesto una, una distancia, vale, con la que, eh, podríamos poner el cofre aquí, he puesto una distancia, eh, suficiente, con la que no puedas llegar con el puño, vale, el jugador, eh, ya lo miraré en el siguiente episodio, que solamente, eh, para ver si solamente pulsando el cristal este, puede hacer que el jugador se ponga en game mode adventure, eh, ya lo, ya lo estaré viendo, pero la idea es, eh, poner aquí un tridente, vale, que se llame llave, como estáis viendo, eh, cofre, esto, va, da igual, hacemos, eh, control y la rueda de ratón, y así copiamos el cofre, vale, nos pondríamos en barra de modo de S, y entonces, el truco sería hacer así, y para empezar el mapa, darle al botón, que, muy bien, eh, vamos a ignorar, eh, que he fallado, vale, por favor, ignorarlo, si, he fallado, como estáis viendo, pues nada, habrá que ser muy preciso, eh, para, o sea, solo por empezar el CTM, madre mía, habrá que ser, eh, desgraciadamente preciso, bueno, no pasa nada, porque he hecho una copia del cofre, otra vez, barra de modo de survival, lo quiero hacer en survival, para comprobar que realmente funciona, aunque bueno, no, no afectaría, perfecto, perfecto, funciona, vale, pues esto sería la forma de iniciar con el mapa, ¿no?, coger el tridente que se llama llave, eh, como veis todo este texto que estáis viendo, luego ya, en, en futuros vídeos, ya haremos, bueno, seguramente los del final, haremos, utilizaremos el comando de, command block output, eh, y false, creo que era, para que nos salgan los comandos en el chat, eh, porque son muy molestos, entonces, bueno, mientras juegas, claro, eh, ahora que estamos haciendo esto, pues la verdad es que nos es muy útil, entonces, como estáis viendo, cofre con llave, vale, vienes aquí, lo rompes, bueno, la verdad es que podemos poner el cofre aquí, y el jugador que spawné encima de este cristal, o de la obsidiana, o de algo, ya sé lo que podíamos hacer, podríamos hacer un cofre trampa, un cofre trampa, y cuando se active el, y cuando abras el cofre, se te ponga en barra gamemode, adventure, la verdad, eh, sería, no sería mala idea, lo vamos a hacer en el siguiente episodio, o para el siguiente episodio lo tendré hecho, porque voy a tener que cambiar el bloque de abajo, que es un cristal, aunque tendría sentido, porque al fin y al cabo es un cofre, ¿no?, pero puede estar muy interesante, eh, o incluso poner un timing, ojo, eh, que me estoy cebando, lo sé, poner un timing para que el jugador tenga una cuenta atrás, y si no, si no le da la llave antes de tiempo, eh, si no, si no le da el botón, perdón, antes de tiempo, que empiece a, o sea, que se summoné un, una, una flecha en uno de los ender crystals, explote, y mate al jugador, hombre, pues esto, esto sería bastante guay, eh, esto sería bastante, bastante, bastante guay, la verdad, ya buscaré en internet cómo hacerlo, es decir, que a partir de que abras el cofre, empiece una cuenta regresiva, de 10 segundos para que dispares el tridente en el botón, nice, 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 me gusta, me gusta, me gusta la idea, es decir, que, imaginaros, todo este lobby que me ha llevado, mmm, dos episodios que estarán, bueno, estarán basados en unas 4 horas de trabajo, todo esto para que el jugador lo vea 10 segundos, exacto, eh, justo lo que acabáis de entender, bueno, 4 horas y aún no he hecho el mecanismo de redstone con la idea que os acabo, bueno, que acabo de tener, así que, nada, eh, aquí estoy intentando hacer pruebas para que, quiero que esto quede asimétrico, así que, nada, voy a estar haciendo pruebas, y, pues nada, ya tengo planning para el siguiente episodio, guay, 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 me gusta, me gusta. Vale, gente, antes de poneros la parte final, quería enseñaros que, como estáis viendo por aquí, eh, lo estoy convirtiendo todo en el cubo para que esté rellenito por dentro, vale, y así, al menos, cuando lo veas en barraga memo de espectador, no veas ahí toda la gracia, entonces, eh, ¿por qué no te activas? Entonces, eh, a ver, vamos a, gaberule command blocks, eh, enable true, como veis, he hecho estos bloques de comando, que lo que hacen, eh, bueno, se llaman lejos, cerca y medio, que lo que hacen es un repetidor, vale, que básicamente lo vamos a usar para rellenar esto, para no tener que poner bloque por bloque, entonces, lo que vamos a hacer va a ser así, como si estuviéramos pintando, vale, como veis, lo que, lo que hace este comando es un, un comando en incondicional, que se repite, es un comando repetidor en incondicional, que lo que hace es un barrafil desde su posición, eh, una, una altura determinada hasta una altura determinada, y, pues así podemos pintar, vale, entonces, como os acordaréis, el lobby está en distintos pisos, y esos pisos tienen distintas alturas, vale, por ejemplo, uno de los pisos tiene la altura 5, otro tiene la 43, vale, entonces usamos estas coordenadas para hacer desde la 43 hasta la 4, eh, me lo llenas todo de endstone, vale, y lo guay es que si colocamos el command block, aunque, aunque coloquemos el command block en la altura 243, se va a rellenar de 0 a 46, y muera muchísimo eso, además que, como veis, eh, me está quitando un montón de trabajo, como veis, la parte de arriba ya la he terminado, la he hecho simétrica al 100%, y me encanta, me encanta haber tenido esta idea, porque me está quitando un montón de trabajo de ponerlo todo bloque por bloque, la verdad es que lo iba a hacer sin grabarlo, pero, no sé, me parece tan, tan satisfactorio, vale, porque pensad que esto, o lo haces así, o lo haces con barra fields tú poco a poco, muriéndote del asco, y la verdad es que esta idea ha sido muy guay, porque colocando un bloque, estoy colocando, como estáis viendo en el texto, eh, ¿veis lo que os he dicho? Si no lo llena, no se borra, estoy colocando 43 bloques con solo un clic, vale, eh, 43, 17, o 4, creo que era lo que ponía, no me acuerdo, entonces, nada, ya hemos hecho esto, como veis, está quedando esto de las puntas, eh, esta parte ya la tenemos, eso de obsidiana no lo voy a quitar, pero esto de las puntas no me termina de convencer, así que lo vamos a quitar, eh, perfecto, ahí está, y la verdad es que puedo tirar hacia atrás y pintarlo, a ver, espérate, que no me ha salido bien, buah, brutal, pues cuidado no pasarnos, porque si no tendríamos que cambiar el comando a air, y no me apetece, la verdad, ahí estamos, pues esto lo podríamos usar para hacer el mapa en sí, eh, bueno, simplemente quería enseñaros este pequeño clip, y ahora sí que sí, pasamos con el final del vídeo, brutal, brutal, lo hemos hecho simétrico, eh, lo quería hacer todo no simétrico, menos la parte de arriba, hemos puesto el sol justo, que también quede simétrico con el centro, entonces, eh, planning de esto, eh, venir por aquí, vale, abrir, abrir cofre, pillar llave, eh, cuenta atrás, 10 segundos, porque esto va a ser un cofre trampa, y disparar la llave, y ya está, nice, nice, me gusta, me gusta como está pintando, sobre todo el lobby, el mapa, no, no tengo mucha idea como lo voy a hacer, no sé siquiera si en Minecraft Bedrock se pueden hacer mobs custom, si no, sería más, será una liada, la verdad, pero bueno, eh, lo vamos a girar, lo vamos a girar solamente, eh, para hacer una pequeña imagen, porque creo que esto puede estar muy guay, y bueno, yo voy a ir despidiendo el vídeo, vale, esto seguramente sea parte de la miniatura, es decir, que seguramente os suene una de estas imágenes, entonces, no sé muy bien como, como pillar la fotico, para, para la miniatura, gente, entonces, bueno, espero que os haya gustado este vídeo, vale, si es así, dejad un, un buen me gusta, y nos vemos en la próxima, adiós.